Y mientras la brisa del Mediterráneo me acaricia, siento la nostalgia de tiempos más felices. ¿Dónde aprendió el español? Lo sabía ya cuando abandoné la escuela. Desde muy pequeña sentí afición por el estudio de los idiomas. Yo también estoy aprendiendo inglés. Aquí llevo el método. Mire, I have an awful headache. Ya me defiendo admirablemente. Estamos cerca del monasterio. Preguntaré cuál es el mejor camino. Ah, allí se divisa un nativo. A ver si habla inglés. Excuse me. Where is the church, please? Open your eyes and you will see the tower. Qué respuesta. No está en el método. ¿Sabe qué ha dicho? Que no haga preguntas estúpidas. Desde aquí se divisa la torre. Es una grosería incalificable. Tan grosero como hablarle en un idioma que no es el suyo. Yo jamás hubiese dado una respuesta parecida. Si desea ver la torre, señora, tendrá que darse prisa. Dentro de diez minutos la cerrarán. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. A mandar. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.